Tocando Marci Rodríguez, bono de primera, Moncio que se adelanta, va con mucha gente en Nubels ahora Por ejemplo con Grech en la izquierda, ganó Grech, me gusta Gijena en el centro, me gusta Gijena, se ha dado un bloqueo caballero ¡Gol! ¡Marci Rodríguez! ¡Gol! 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 ¡Gol de Nubels! ¡Gritalo Chocho! ¡No te quedes mudo! Llegó la fiera Maximiliano Rodríguez, no pudo Gijena y Ulcimoca, están 2 a 2 en 18 del segundo, te digo 18, 13 en el segundo tiempo Vamos a ver si salió la pelota enviada por Grech, porque esa es la duda que queda, el arquero caballero la toca y llega de frente De la manera en que llegó, vamos a verla ¡Ah! ¡Ah! Para mí, sí ¡Qué complicado, eh! La sensación que me dio realmente la primera vez que la pelota había salido Pero la impulsó Grech, hay que salvar que...